Esta bola tiene 2688 cristales, de los cuales 192 fueron reemplazados por nuevos cristales con un diseño especial llamado The Gift of Love, el regalo del amor, representando por un círculo de corazones entrelazados. ¡Oigan ya 30 segundos! ¡Exactamente! Y yo les quiero decir, chiqui, lo que se siente, la gente que está a punto de empezar ese conteo, súmese señora, súmese señor, levántese! ¡9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Bendítenos nuevos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!